No me preguntes si anoche estuve en casa dormido Tampoco que hacía mi coche en la puerta del bar del olvido No me preguntes si es que estaba de fiesta con los amigos Que mis respuestas son balas para tu corazón herido Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy y que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bosa nova y no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las olas hasta la roca Y no preguntes por qué huele mi camiseta pachuli Ni que ruido de mujeres se escuchaba cuando me llamaste al móvil Que hay tragos que son amargos hasta los del mejor vino Unos cortos otros largos pero todos son dañinos Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy y que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bosa nova y no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las olas hasta la roca Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy y que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bosa nova y no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las olas hasta la roca Canto como ladran los perros Ladro como cantan los hombres Vivo como el protagonista de un entierro Y muero en la boda de un espermatozoide Te arrocho, chica sin fondo y bebo solo por ser abstemio Sufro como el último premio Gordo, gozo como el último Gordo sin premio Y te veo con los ojos cerrados Te sueño con los ojos abiertos Subo al cielo con cien mil pecados Y reto para bajar al infierno Bajar al infierno Me rajo si me ojeas de reojo Me rajo, me cojo una jarra y me mojo Que mis ojitos rojos se ponen Me rajo si me ojeas de reojo De lejos me cojo una jarra y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Trabajo en pensar un gran pensamiento Pienso en trabajar en un gran trabajo Lloro como el último hombre de hierro Y me troncho como un rey encastrado Cobro dinero negro de droga Pago dinero blanco a un camello De un pez en el agua como yo no se ahoga Si no tiene la soba al cuello Si me saco el nudo de tu garganta Te azo a la pata de la cama Me entierro en el horno de tus mantas Y desentierro mi hecha de guerra afilada De guerra afilada Me rajo si me ojeas de reojo De lejos me cojo una jarra y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Me ponen porque tú estás muy buena Y mi cabeza muy mala Porque a veces no piensa, a veces atabala A rato oscura, a rato se aclara Confundo los polos con las balas Me fundo con la funda de la guitarra Me callo y lo digo todo Y hago el pico y no digo nada Y no digo nada Me ponen porque tú estás muy buena Y mi cabeza muy mala Porque a veces no piensa, a veces se atabala A rato oscura, a rato se aclara Confundo los polos con las balas Me fundo con la funda de la guitarra Me callo y lo digo todo Y hago el pico y no digo nada Me rajo si me ojeas de reojo De lejos me cojo una jarra y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Me rajo si me ojeas de reojo De lejos me cojo una jarra y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Que oscuro tienes el pelo Nubla todas las estrellas Se ha detenido mi tiempo Se ha acabado mi primavera Bebo tu dulce veneno Lo pruebo y provoca la lluvia Llego de tu sentimiento Me ahogo en el mar De tu tuba Porque las penas con rumba Son menos penas morenas Mi corazón se derrumba Es un castillo de arena Yo ya no vivo en tu asombra Yo vivo donde tú quieras Confúndeme con tu sombra Quiero quemarme en poderas No es que no te eche de menos Es que se me encoge el alma Cuando no estás y no te veo Se me pudre la mirada Y pienso que soy un enfermo Necesito medicina Un par de dosis de besos Antes de esta comida Porque las penas con rumba Son menos penas morenas Mi corazón se derrumba Que es un castillo de arena Yo ya no vivo en tu asombra Yo vivo donde tú quieras Confúndeme con tu sombra Quiero quemarme en poderas ¡Venga! Porque las penas con rumba Son menos penas morenas Mi corazón se derrumba Que es un castillo de arena Yo ya no vivo en tu asombra Yo vivo donde tú quieras Confúndeme con tu sombra Quiero quemarme en poderas Porque las penas con rumba Son menos penas morenas Mi corazón se derrumba Que es un castillo de arena Porque, porque yo ya no vivo en tu asombra Yo vivo donde tú quieras Confúndeme con tu sombra Quiero quemarme en poderas Hoy me he levantado con un cable cruzado Tanto contacto me ha tocado el lado malo Y me he despertado Con ganas de comerme el mundo He necesitado estar involucrado en un mecho Yo he cuestionado casi siempre equivocado Y me he dado cuenta Que casi nunca cambio de rumbo Malabares por las calles Y la gente corriente Ronda malos bares Mala gente con muy mal semblante Montando bronca en la terraza del bar de enfrente Por donde corre la cerveza mares Batucada, ritmo constante Y si esta tarde tú vienes a verme Yo estoy bolinga, disculpa que no me levante No me interesa, no voy a levantarme Si tú me llamas no pienso ni moverme Está difícil el desacomodarme Yo siempre digo que voy pa' allá Voy, voy, pero quieto me estoy No me voy a levantar Que aquí se está muy bien hoy Yo digo voy, voy, pero quieto me estoy No me voy a levantar Que aquí se está muy bien hoy Hoy me he levantado con un cable cruzado Tanto contacto me ha tocado el lado malo Y me he despertado con ganas de comerme el mundo Y he necesitado estar involucrado Aún me he hecho cuestionado Casi siempre equivocado Y me he dado cuenta Que casi nunca cambio de rumbo